La formación del Valencia con Chaume Domènech, con Gallag, Gabriel Paulista, Gonzalo Guedes que están en el centro del campo, Carlos Soler en el otro lado, en la delantera y tenemos en el... Para combinar con Parejo, de momento entrando muy poco en contacto con el balón, porque en poco en contacto con el balón está entrando el Valencia. Pide Marcelino tranquilidad desde la zona técnica, el envío no es bueno, no es robra ahora y ha salvado la... Y lo que son las dinámicas, el minuto 4 que fue de infausto recuerdo para el Barça en Anfield, ahí marcó el Liverpool, el primer gol pudo llegar el del Valencia, pero hoy la historia de momento se escribe distinto. Y viene la presión al... Con Artur, Artur ahí por dentro, cantidad de gente que hay en esa zona, Messi peleando por el balón, la academia de la otra mirada abre las puertas en la segunda temporada, esto también te gusta. Es que ha sido Artur Melos, un jugador que es muy difícil quitarle el balón, que si ve... Ya como en el Camp Nou, si alguno ha seguido la dinámica del juego que estamos viendo hoy, porque me da la impresión que no. Yo creo que no, porque además, bueno, el partido ha jugado en Mestalla del Valencia. A ver qué corre, Gameiro, Gameiro... Si esta ha sido la posición más larga en lo que va de partido, bien, perfectamente. Y gesto muy serio de Ernesto Valverde tras encajar el gol en una final... De Leo Messi como falso, nueve, y no tener a Suárez arriba. Al que veíamos hace un momento, en esa imagen en la grada, Luis Suárez. Y ahora el Barça juega ahí, Coutinho, Coutinho lo intenta en la posición individual, era complicadísimo. ...del Valencia para poder cortar esas jugadas y efectivamente, por yendo... Lo hace con Basi y recupera el Valencia. Pide calma desde la zona técnica Marcelino a sus jugadores. Hoy estamos con esta actualidad inmediata, que es la especial elecciones 26 de mayo. En la 1 con Carlos Franganillo y Ana Blanco para dar a conocer y analizar los resultados. Una otra jugada, pues va a poder generar algún otro contraataque peligroso. A final se rechace, se rechace, chao. Golpea en el defensor y podría haber sorprendido al portero. De momento la reacción de... Cuando tiene que jugar rápido y a un toque, encuentra muy rápido a los jugadores más ofensivos. Balón largo para Carlos Solera, aunque todavía no se ha visto absolutamente nada. Ahora corre Garay de nuevo, se había quedado Messi en posición de fuera de juego, por eso no... Ni siquiera peleó por la pelota. Ahora toca Busquets, no llega Arturo Vidal. Hay falta, hay falta Messi, es lo que ha indicado Andiano Madenco. Es lo que ha indicado Andiano Madenco de esta final de... Ahí está Messi, preparado para golpear con su pierna izquierda. Domènech en la portería, dado el balón en la... Es balón para el Valencia. Vamos ahí a Marcelino y esta es la falta anterior que ha sacado Messi. La acción de Rakitic, centro de Rakitic. Niño que juega con Jordi Alba, con el Vaz, va a cortar Garay. Con Codobia. Ha perdido ahí esa oportunidad de contraataque el Valencia. Juega Garay, sí, decías Alex. Sí, en el Valencia ya está preparado el segundo cambio. Es el italiano Pizzini, el lateral derecho, el que va a salir. Está ahora recibiendo las últimas instrucciones del segundo entrenador, de Rubén Uriah. Y en cualquier momento el Valencia va a hacer este segundo cambio. Rakitic intenta llegar con Codobia. Estaban reclamando una posible falta de Codobia. Rakitic al conocer el cambio. El tercero, luego sí hay prórroga. 2-0 el Valencia, ahora Busquets se ha entretenido. Messi la entrega en corto, ha sacado Garay. Corre Messi, que insiste con el balón, el centro. Ha despejado la pelota Garay. Corre Rodrigo, es Coutinho. Piqué, convertido en delantero centro. Piqué pidiendo a sus compañeros que presionen. El despeje es de uno, es Messi, balón interior de Messi. Ha tocado con Codobia, que acabó por los suelos. Jordi Alba en el centro, balón a córner. Buscaban a Piqué, balón a córner. La alegría total del Valerrey. Nunca antes jamás, el Barça ha ganado cuatro. Pero ha llegado a... ... más profundidad y él ha tratado de reforzar primero el centro del campo y finalmente con la incorporación de Piqué. Incluso han sacado a Diakabí para controlar el juego aéreo. Bueno, el Barça ha tenido su oportunidad, pero el Valencia ha aguantado muy bien. Y creo que ha hecho una grandísima final. Bonita imagen. Al fondo de los teléfonos. ¡Gracias!